Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el uso de los pretéritos. El pretérito simple y el pretérito imperfecto. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre el uso del pretérito simple. ¿Cuándo usamos el pretérito simple? O el pasado o el pretérito indefinido, tiene varios nombres. Bueno, lo he dividido en cuatro secciones. El pretérito simple o el pretérito indefinido se usa para hablar de tiempos específicos o acciones completas. Por ejemplo, cuando hablamos de cosas que tienen un principio y un final y cuando usamos palabras que indican que es un tiempo específico. Por ejemplo, un ejemplo es, ayer fui a las montañas. Ayer es un tiempo específico. Otro nombre, y la acción tiene principio y final. Otro ejemplo es, el año pasado estuve en México de vacaciones. Como pueden ver, el año pasado es una acción completa y es una expresión de pretérito. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los estados físicos. ¿Cuáles son los estados físicos? Muy bien, le hice una marca a los estados físicos aquí con estos dos del imperfecto. ¿Por qué? Porque son muy similares, depende de la expresión que usemos. Por ejemplo, si hablamos de los estados físicos y usamos tiempos específicos o expresiones del pretérito simple, el verbo va a estar en pretérito. Por ejemplo, ayer estuve enfermo todo el día. Ayer es un tiempo de pretérito y es un tiempo específico, entonces vamos a usar el verbo en pretérito simple para referirnos a ayer. Otro ejemplo es, ayer me dolió la cabeza toda la tarde. Como pueden ver, ayer y toda la tarde es un tiempo específico. Y lo usamos también para hablar de los estados físicos. También usamos el pretérito simple para hablar de periodos de tiempo. ¿Cuáles son los periodos de tiempo? Muy bien, los periodos de tiempo usamos la palabra entre y y. Por ejemplo, yo viví en Argentina entre 1986 y 1992. Otro ejemplo es, el presidente Obama fue presidente entre el año 2014 y 2018. Los años no son correctos, pero es un ejemplo. Expresiones de pretérito. Con las expresiones de pretérito tenemos una lista de expresiones que usan el pretérito. Por ejemplo, el otro día muchas veces. Un ejemplo, el otro día fui a las montañas. Muchas veces comí en el restaurante de la esquina. Hay una lista muy grande de expresiones de pretérito simple y en el futuro voy a hacer un video con las dos expresiones de pretérito simple y pretérito imperfecto. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el uso del pretérito imperfecto. ¿Cuándo se usa el pretérito imperfecto? El pretérito imperfecto se usa para cuando hablamos de descripciones en el pasado, de cosas y personas. Por ejemplo, de cosas, mi casa era grande, mi casa estaba en las montañas, de personas, mi exnovia era muy bonita, los estudiantes que yo tenía eran muy inteligentes. Como pueden ver, todas las descripciones en el pasado usan el verbo en imperfecto. Para hablar de la hora, para hablar de la hora usamos el pretérito imperfecto. Por ejemplo, eran las dos de la tarde cuando fui a tomar un café ayer. Otro ejemplo es, era la una de la mañana cuando me llamó mi mamá por teléfono anoche. Como pueden ver, la hora en el pasado se usa el verbo en imperfecto. Usamos también para hablar sobre costumbres. ¿Qué son las costumbres? Cosas que hacíamos en el pasado que ahora no hacemos más. Como pueden ver acá escribí, no más en el presente. Son costumbres que teníamos en el pasado, pero ahora no lo hacemos más. Por ejemplo, yo fumaba antes. Ya no. Entonces, yo fumaba significa que ahora no fumo. Es una costumbre que yo tenía en el pasado. Otro ejemplo es, yo andaba en bicicleta antes. Ahora no. El imperfecto indica de una costumbre que ya no se usa, no se hace más en el, o no se tiene más en el presente. Entonces, yo andaba en bicicleta mucho antes significa que ahora ya no. También se usa el imperfecto cuando hablamos de la edad, de tener años. Por ejemplo, yo tenía 27 años cuando vine a Estados Unidos. Mis hermanos tenían 32 y 33 años cuando se casaron. Recuerden que para el imperfecto, para hablar de la edad, se usa el imperfecto. Acciones incompletas. ¿Cuáles son acciones incompletas? Acciones incompletas, el preterit de un perfecto no indica el principio o el final de una acción. Indica el medio de una acción. Entonces, una acción incompleta es, yo vivía en Buenos Aires. No indica cuánto tiempo viví, cuándo empecé a vivir o cuándo dejé de vivir en Buenos Aires. Indica solamente el medio de una acción. No indica el principio o el final. Acciones interrumpidas. Este es mi favorito. Las acciones interrumpidas, hay dos formas de usar la acción interrumpida, que es con cuándo y mientras. Y aquí tenemos la fórmula cuándo más imperfecto, más pretérito. Un ejemplo es, ayer cuando corría en el parque, vi un accidente. El primer verbo es en imperfecto y el segundo es en pretérito. Otra vez, ayer cuando corría en el parque, vi un accidente. Entonces, ahora con mientras. Mientras dormía anoche, sonó el teléfono. Otra vez, mientras dormía anoche, sonó el teléfono. Entonces, mientras más el imperfecto, más el pretérito. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las expresiones de imperfecto, que como les dije, pronto voy a grabar un video porque también tenemos las expresiones de pretérito. ¿Cuáles son las expresiones de imperfecto? A menudo, generalmente, cada año. Por ejemplo, a menudo iba a las montañas. Generalmente comía huevos rancheros todos los miércoles. Cada año iba de vacaciones a México. Entonces, recuerden que hay una lista de expresiones de imperfecto. También las expresiones de imperfecto son acciones repetidas, porque el imperfecto también indica una acción que se ha repetido. Es lo opuesto al pretérito simple, porque el pretérito simple indica solamente el principio y el final de una acción. También tenemos los estados físicos y emocionales. Y otro punto de la lista, que es poner excusas. Estos dos y este, estados físicos, se interponen mucho. Por ejemplo, estados físicos y emocionales. Ayer no fui a trabajar porque estaba enfermo. Pero también si yo te pregunto, ¿por qué no viniste a trabajar? Y tú me respondes, porque estaba enfermo. Estaba enfermo es una excusa. Entonces, poner excusas. El imperfecto también se usa para poner excusas. Entonces, es lo mismo que el estados físicos y emocionales y estados físicos. Porque si usan el tiempo específico solamente, van a responder con el pretérito simple. Bueno, un pequeño repaso. El uso de los pretéritos. El pretérito simple versus el pretérito imperfecto. El pretérito simple se usa normalmente para hablar de acciones completas, de tiempos o acciones que tienen un principio y un final. El pretérito imperfecto se usa para hablar de acciones incompletas, de descripciones, de la hora, de la edad, de acciones repetitivas, de acciones que no indican el principio o el final, solamente indican el medio de la acción. Bueno, espero que les haya gustado mucho la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Chau.